Con una dieta balanceada y Silhouette 40, haz que suceda. Lunes, desayuno, una pechuga de pollo, una tortilla de maíz, brócoli y Silhouette 40 Detox. Comes lo mismo y cenas lo mismo. Martes, desayuna una lata de atún en agua, una tortilla de maíz, un plato de nopal asado y un Silhouette 40 Energy. Comes lo mismo y cenas lo mismo. Tener un cuerpo sano es importante. Con Silhouette 40, haz que suceda.